Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Todas las entrevistas que a diario realizamos en Radio Guadaira te las llevamos a nuestros perfiles de redes sociales, Facebook y Twitter para que puedas volver a escucharla o para compartirla con tus familiares y amigos. Y esta es sin duda una de las entrevistas que queremos dejar para la posteridad, pues el pasado 23 de junio se celebraba en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Editor José Manuel Lara, el Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Alcalá, siendo a su vez el Campeonato de Sevilla de Ajedrez Activo 2018. De este campeonato, de este Open, resultó campeón el joven jugador y maestro fide de la peña ajedrecística ormana, Cristian Silva, totalizando 7 de los 8 puntos posibles, proclamándose así también campeón de Sevilla de Ajedrez Activo 2018. Y a esta joven promesa, a Cristian Silvia Silva, la tenemos al otro lado del teléfono. Cristian, muy buenos días. Muy buenos días. Que es muy difícil el ajedrez. Bastante, bastante. Bastante difícil, ¿verdad? Un deporte al que tienen acceso muy pocas personas, pero aquí en Alcalá de Guadaira tenemos la suerte de contar con la peña ajedrecística ormana que lleva tantísimos años en nuestra ciudad, ¿no? Sí, lleva bastantes años y además ayuda bastante. Ayuda bastante a los jóvenes porque ¿desde qué edad comienzan los niños en la peña a disfrutar y aprender con el ajedrez? Bueno, ya es mucho desde los 6-7 años, ya están, desde los colegios está ayudando bastante la peña y muchos ya van a lo que es el club, ¿no? ¿Y tú a qué edad comenzaste a jugar al ajedrez? Bueno, yo comencé un poco más tarde, comencé a los 11 o 12 años y después los dejé a los 14, cosas así, y volví a los 16, que fue algo que ni yo me esperaba. Porque volviste y volviste arrebatando todos los premios, ¿o qué? Sí, lo dejé por el tema de que un niño cuando es más chico le gusta más el fútbol, llama más la atención. Bueno, el ajedrez es un deporte minoritario, pero esas ganas de volver, pues volví con mucha más fuerza. Volviste con muchísima fuerza y en esta ocasión te has proclamado campeón en el Open Internacional y vas, por ello, a participar en la división de honor, que es la máxima categoría para el campeonato de España. Sí, gracias a la Peña, que, bueno, tiene un equipo en la máxima categoría de España, pues tenemos la facilidad y la suerte de jugar ese torneo. ¿Y para ti qué significa el ajedrez y todo esto que estás consiguiendo, Cristian, a través de este deporte? Bueno, para mí es algo como un sueño, ¿no? Conseguir tantas cosas, ¿no? Yo nunca iba a pensar que iba a poder llegar a tanto lo que es el ajedrez, ¿no? Y en tu vida diaria, Cristian, ¿te sirve el conocimiento de esta modalidad? Me sirve, en realidad, para todo, para pensar, para reflexionar, para... En realidad te sirve para todo. El ajedrez ayuda bastante y te da mucha tranquilidad también. ¿Y qué es, profesor de FIDE? Explícanos, Cristian. Maestro FIDE, ¿no? Maestro FIDE. Bueno, es una puntuación, porque el ajedrez se rige por una puntuación donde si llegas a tantos puntos, pues te dan un título internacional, claro, que es muy complicado llegar, ¿no? Pero tú lo tienes. Sí, sí, lo tengo. Que sería 2.300 puntos, donde no es... Muy pocas personas pueden llegar, ¿no? Pues tú, que tienes tan solo 23 añitos, has llegado y por eso se te proclama como una joven promesa desde la peña ajedrecística oromana. Y nosotros desde el Rato Guadalera queríamos darte la enhorabuena por este triunfo y, sobre todo, desearte muchísima suerte en tu nueva andadura en ese campeonato de España y, por supuesto, en los próximos torneos o competiciones que tengas a la vista. ¿Se presenta un verano movido en cuanto a ajedrez se refiere, Cristian? Sí, ahora en verano es cuando empieza un poco más fuerte también. Muchos torneos seguidos y más viajes. Y tú supongo que participarás en todos los que puedas. En todos los que puedas, sí. Intentaré. Bueno, pues, Cristian, enhorabuena. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Guadalera y, nada, a seguir cosechando triunfos y que nosotros los sigamos conociendo. Ya sabes que aquí tienes tu radio para comunicarnos cualquier iniciativa o cualquier logro que consigas. Gracias a ustedes. Las doce y ocho minutos de la mañana y nosotros seguimos aquí en Radio Guadalera. Alcalá Día a Día.